La comunidad de Nueva Armenia se encuentra ubicada en el delta del río Papaloteca y fue fundada en el año de 1904. Para el año de 1924, con la instauración de la República Bananera, la Standard Fruit Company se apoderó del territorio ancestral Garífuna, y relocalizó a Armenia en la margen derecha del Papaloteca. Desde hace seis meses, las mujeres de Armenia decidieron recuperar el territorio ancestral, el que pasó a manos de la Municipalidad de Jutiapa después de haber sido retornadas las tierras por la transnacional frutera. Nuevamente estamos aquí en África, Honduras. Estamos peleando nuestro derecho, porque esta tierra es de nosotros, porque aquí era Armenia. Allá, supuestamente, mi abuela nos contaba de que allá rellenaron para pasar a Armenia allá. Por eso le dicen Nueva Armenia. Bueno, tengo problema con este señor, Adalberto Humberto René Martínez. Es un enemigo que yo no lo conocía, pero ya lo conozco, lo conocí allá en el juzgado, el viernes 5 de septiembre. Bueno, ahí conocí al hombre dando su testimonio que tiene seis años de comprar esta tierra, pero una tierra ya comprada de seis años, que es lo que no tuviera, tuviera palmas para vender hasta aquí. El hombre lo han engañado. El hombre compró porque quiso. Y ahora el hombre dice que él ya le dio a los compañeros que mataran a la compañera Jessica. Y dijo que iba a matar a tres garífunas para que se fueran de aquí, para que no volvieran. Y cualquier cosa que les pase a los garífunas, ya se sabe cuáles son los enemigos de nosotros. El dinero se termina, la tierra queda. Es decir, que tenemos problemas y necesitamos la tierra. La tierra es para trabajarlo y necesitamos ayuda y justicia. Eso es lo que queremos. Todo el mundo, todo. Y si llegan de matarme, como dicen que a mí me van a apelar, siempre esa tierra va a quedar para los compañeros. Si son de Armenia, toda esa gente, ¿cómo los van a venir a echar de nuestra casa? Ese señor, como él presta nombre, porque él compra tierra al nombre de él, no es para él, sino que es para otra gente. Ese señor será castigado también. Hay que mirar la justicia también. Venir un señor a meterse con una mujer. Yo soy una mujer, yo soy una mujer. Pero yo me cuelga también así como le cuelga esos arrugados que tiene él. Entonces yo le hablo al chile. Yo más palabras no les voy a decir. Lo único que quiero es que paguen esta casa a los compañeros. Son 11 casas que quemaron. La primera casa ya y estas 10 que hay aquí. La primera ya fue demandada. Van tres veces que me han demandado por el mismo problema por esa tierra. Que se vaya dando cuenta el señor que ya a tiempo estamos en combate por las tierras de nosotros. Esa tierra es de nosotros. Porque aquí estamos luchando para defender nuestra tierra que nos dejó nuestros ancestros. No venimos a robar, venimos a invertir, sino que venimos a recuperar nuestra tierra. Siete días a día mismo, entramos acá y todavía estamos acá en pie. Es para que nosotros recuperemos nuestra tierra de nuestra comunidad. Esta tierra que nos corresponde es de nuestros ancestros. Y mis hijas son mujeres, solo tengo un varoncito, pero por eso que estoy aquí para luchar por nuestros derechos. Porque no sé dónde voy a poner esos niños el día de mañana. Tenemos que venir aquí a recuperar nuestra tierra para buscar dónde ubicar nuestros nietos, nuestros hijos para el día de mañana. Para que no quedemos empiñados en una sola casa como sardina y lata. Por eso que estamos aquí, por eso que estoy luchando. Por esa tierra, porque esa tierra es nuestra. Nuestros ancestros lo han dejado a nosotros. Lo que pasa es que ese señor dijo que lo había comprado en 1970. Diciendo que estaba el estándar aquí en 1970. No, 70. 70. El estándar dejó de trabajar de aquí. En 1986 ya vino otra gente. Trabajaron aquí con coquera. Ya en 1992 fue que abandonaron aquí. Cuando vino el mentado con pinta, y ese señor mentado, no sé cómo se llama ese señor que compró aquí. Y vendió aquí con el senador Názar. Vinieron, vendieron aquí. Vendieron aquí a nuestras espaldas porque no comunicaron con la comunidad. Va sobre el deje, señor, porque ha mandado a su gente, lo que están trabajando con él. Acá, amenazarnos. Yo no sé por qué no vienen a amenazar aquí. Ese es nuestro. No estamos robando ni variando. Venimos a recuperar lo que es nuestro. Porque ya lo necesitamos porque la comunidad de Nueva Hermena ya no llama. ¿Dónde ponen una casa ahí? A través de todos estos sufrimientos durante los cuatro meses, sobre los cinco meses que estamos aquí, llegaron y nos quemaron nuestras viviendas. Se llevaron los compañeros. En ese momento aprovecharon de quemar nuestras casas acá. Y como se sea, hemos luchado. Nosotros de la cocina somos madres solteras. Somos mujeres de trabajo. Y en este momento nos vienen a quemar nuestras casas. En ese predio que usted ve en ese momento allá, ahí habían diez casas. Y las diez casas las quemaron. Mandadas por ese supuesto comprador de este predio. Y el jefe de la banda para venir a quemar acá fue el mentado con pita. Todos esos hombres se unieron y vinieron a quemar nuestras viviendas. Y con tantos sacrificios que nosotros hicimos aquí. Pero aquí estamos de pie juntos y estas tierras no las vamos a soltar. Porque estas tierras son nuestras. Aquí vivieron la gente de antes, que eran de aquí de Nueva Armenia. Y en este momento estamos para recuperar nuestras tierras. Aquí estuve también viviendo con Finago Santiago Montero, con Antonia García. Aquí, ve. Estuvimos viviendo ahí porque ya me fui de aquí el año 1969 para ir a entrar a la escuela Nueva Armenia. Y estuve aquí con esa gente, ve, porque ellos fue que me criaron aquí, ve. Aquí en Salado. Aquí estuve con ellos. Y ahora ese señor se hizo dueño de nuestra tierra. Engañándonos, cambiando los nombres. Porque a nosotros le dijeron aquí que ese señor que cambia los nombres. Es como un delincuente. Voy a echarle más guapo a ese señor. Después. Gracias. 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 Gracias.